Música Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quiero darle las gracias al Instituto Tecnológico de Monterrey por haber organizado este congreso y haberme invitado a participar en él sobre el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote y así darme la ocasión de volver a estar otra vez con mis amigos del Tecnológico de Monterrey. Bueno, quiero dar las gracias en primer lugar a los organizadores del congreso, a la carrera de lengua y literatura, a los filólogos y hispanistas, a la cátedra Alfonso Reyes, a Pablo, a Ana Laura, a la Biblioteca Cervantina, a Daniel, que ya no sé dónde he estado por aquí. Y luego, pues, esto quería también, pues, dar las gracias por si hay aquí alumnos de los que han trabajado conmigo desde el año pasado hasta ahora en unos trabajos de antropología filosófica que subimos a la página web de academia.edu, que son alumnos del profesor Rafael de Gasperin, que es mi colega en antropología filosófica aquí en el Tecnológico de Monterrey. Hicimos unos trabajos, los subimos a la página web, tuvieron mucha audiencia y, digamos, pues, yo estoy muy contento de esos trabajos que me parecieron muy buenos y que mucha gente los ha consultado, de manera que si estáis aquí algunos de esos, pues, me alegro de volver o de veros. Bien, ahora el tema de mi ponencia o de mi comunicación es locura y realidad, una lectura psicoantropológica del Quijote. Bueno, efectivamente, digamos que ahora esta conferencia, que es la cuarta del Congreso, no se lleva a cabo desde un punto de vista filológico ni tampoco desde un punto de vista literario. La filología o la crítica literaria suele estudiar las obras literarias desde el punto de vista de la técnica de construcción o de, digamos, los elementos o las herramientas que se utilizan, su inserción en corrientes históricas, su influjo posterior, los antecedentes literarios que tiene. Y, para así decirlo, digamos, es un punto de vista probablemente el más autorizado para hablar de una obra literaria, que es el punto de vista de la literatura. Pero, digamos, el Quijote es una obra tan amplia y que desborda tanto el campo de la literatura que, por así decirlo, hay una enorme cantidad de tribus culturales dedicadas al Quijote y metidos en ello. Cuando yo, ayer por la tarde, Daniel me enseñó la biblioteca Cervantina, todo lo que tienen aquí, y todas las posibilidades de expansión y de difusión que tiene una biblioteca como esta, Cervantina, le dije que el Quijote, además de ser un tema muy querido y muy estudiado por los filólogos, es un tema muy querido y muy estudiado por los pintores, dibujantes y escultores. Y, en general, en las artes plásticas hay exposiciones sobre el Quijote y en la historia del dibujo y de la pintura hay una historia de las ilustraciones del Quijote. El Quijote ocupa también un puesto destacado e importante en la historia de la música. Hay óperas dedicadas al Quijote y algunos musicales. De manera que lo que es la figura de Cervante o lo que es la figura del Quijote, por así decirlo, tiene unas repercusiones y una proyección internacional en otros campos distintos de la literatura. Y digamos que también son muy relevantes desde el punto de vista cultural. Hola. Por cierto, aquí hay sitio, ¿eh? Ahí, eso es. Pasad, pasad. No, no, entrad hasta dentro del todo porque… Y entrad… Pero dejad… Sí, sí, pasad, pasad, pasad. Tranquilamente, vamos. Sí. Hombre, faltaría más. Oye, pero dejad un pasillito para que si llega más gente, pero luego pueda entrar, ¿no? Ah, bueno, claro. Sí. Está muy bien. Bueno, perdón. Seguimos. El enfoque que yo voy a darle a mi exposición sobre el Quijote es un enfoque antropológico, que quiere decir enfoque cultural o desde el punto de vista de la historia cultural o desde el punto de vista de la filosofía de la cultura. Desde el punto de vista de la historia cultural o desde el punto de vista de la filosofía de la cultura es desde el que yo voy a desarrollar el enfoque, el texto de esta conferencia en cuatro puntos, que son, uno, Don Quijote y el nacimiento de la modernidad, qué es la modernidad y cómo se puede describir la modernidad o definir desde un punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la filosofía de la cultura. Dos, locura, risa y realidad, qué es la locura, qué es la risa y qué es la realidad y cómo se puede definir desde el punto de vista filosófico, de la cultura. Tres, la conexión con la realidad mediante la risa, primera parte del Quijote. Y cuatro, la conexión de la realidad mediante el llanto, segunda parte del Quijote. Punto, Don Quijote perdona a Dios. Y entonces esos son los cuatro puntos en que yo voy a hacer mi exposición. El primero es Don Quijote y el nacimiento de la modernidad. Voy a procurar como, si aquí hay filósofos o los filósofos que estéis aquí, me entenderéis mejor que los no filósofos, aunque yo voy a procurar usar un término, una terminología, que sea muy clara para los no filósofos. Si no fuera así, pues me hacéis algún guiño, ponéis cara así de no entender lo que sea y yo uso otro término para que esté claro. Bueno, vamos a ver, la modernidad se puede definir cronológicamente como un periodo de la cultura occidental que empieza en el siglo XVI y que termina en el siglo XX, que coincide con lo que se llama también dentro de la historia del occidente ilustración, proyecto ilustrado. Y desde el punto de vista antropológico se puede caracterizar, se puede caracterizar de muchas maneras, ¿vale? Pero lo voy a caracterizar como un periodo de tiempo en el que la modernidad durante esos, desde lo que va de 1500 a 1900 o de 1500 al año 2000, como un periodo de la cultura occidental, no de otras, sino de la cultura occidental, en que el hombre vive en el futuro. ¿Qué es vivir en el futuro? Pues vivir en el futuro quiere decir vivir en la historia y para la historia, para hacer grandes cosas, para hacer la revolución, para construir un imperio, para realizar una gran obra, para realizar el proyecto ilustrado de educar a la humanidad, para construir la ciencia moderna, para desarrollar lo que es los derechos humanos, que es el fruto de la modernidad, ¿vale? Pues entonces la época moderna tiene todos esos logros. La ciencia moderna, los derechos humanos, las democracias, todo eso, ¿vale? Bien, cuando empieza la modernidad, los hombres que empiezan la modernidad quieren hacer eso y saben que van a hacer eso. Y como saben que van a hacer eso y quieren hacerlo, ellos viven en el futuro. De manera que, y además, saben que ese futuro es un futuro que va a unificar a la totalidad del género humano, a toda la humanidad, en unas libertades que antes no se tenían reconocidas y en unos, digamos, en unos estándares de bienestar y de reconocimiento que antes no se tenían. De manera que, por así decirlo, modernidad es los 500 años de la historia del accidente en el que los hombres están convencidos de que van, por así decirlo, a llegar a la plenitud humana. Hay un filósofo que se llama Kant, que escribe un librito pequeño que se titula ¿Qué es la ilustración? Que no sé si os suena. Y entonces, ¿qué es la ilustración? Que es el desarrollo de la modernidad. Entonces, él dice que la ilustración es el momento o la salida de la humanidad de una minoría de edad de la cual es culpable. No sé si esto os suena a los no filósofos. Para los filósofos esto es muy común, o sea, es muy familiar. La tesis de Kant de que la ilustración es el periodo por el cual la humanidad sale de una minoría de edad culpable. Y el lema de la ilustración es, en latín, era sapere aude, atrévete a saber. Atrévete a indagar, atrévete a preguntar y entonces atrévete a construir un mundo nuevo. Primero, digamos que el gran programa y el gran, por así decirlo, diseñador del primer proyecto moderno e ilustrado pasa por ser un filósofo francés llamado Renato Descartes, que él establece que a partir de… Descartes tiene un proyecto, digamos, como muy bonito, muy sencillo y muy atractivo. Que yo os lo podría ilustrar con una pregunta que os… a ver si me respondéis. ¿Vosotros sabéis cómo habéis llegado a saber todo lo que sabéis? ¿Todo lo que sabéis? Repito, ¿sabéis cómo habéis llegado a saber todo lo que sabéis? Vosotros todos sabéis un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a saber todo lo que sabéis? ¿Lo sabéis? ¿O no? Claro que todo, ¿no? Bueno, si no habéis llegado a saber, si no podéis saber cómo habéis llegado a saber todo lo que sabéis, ¿cómo podéis estar seguros de que lo que sabéis es verdad? ¿Se entiende la pregunta? Descartes dice, no podemos estar seguros de ninguna manera. Y dice, bueno, y no podríamos hacer una cosa que es, vamos a intentar construir el orden social, político, moral y tal, solamente sobre conocimientos verdaderos. ¿No podríamos decir, bueno, como no tenemos una certeza de cuántos de los conocimientos que tenemos son verdaderos y cuántos no, vamos a intentar hacer una cosa que, lo que sabemos lo vamos a admitir provisionalmente como algo, vale, provisional. Pero vamos a intentar construir un conocimiento que sepamos cómo lo hemos adquirido y siempre podamos comprobar que eso es verdad, vale, ¿entendéis? ¿Por qué? Entonces, a eso Descartes le llamó ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Un sistema de control de calidad del conocimiento. Lo que hay en los supermercados, cuando vamos a comprar una pastilla de jabón que obtiene un control de calidad del producto, Descartes dice, bueno, vamos a establecer un sistema de control de calidad del conocimiento. De manera que los conocimientos que no se puede probar, que son verdaderos, no los vamos a admitir. Y vamos a quedarnos solos, vale. Y entonces, ¿cuál es el punto de partida del conocimiento? Cero. Y cero, ¿cómo se representa? Yo, yo pienso. Yo pienso, ¿cuál es el punto cero del yo pienso? El cruce del eje de coordenadas justamente llamadas cartesianas. ¿Sabéis cómo es un eje de coordenadas cartesianas? Yo empiezo ahí y a partir de ahí yo voy acumulando, voy sumando, voy y voy construyendo todo el saber, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí yo voy a construir una sociedad, un orden y un conocimiento bastante seguro, que era el planteamiento de Descartes, ¿no? Bien, y ahí ahora, si esos dos pilares, esos dos raíles están bien puestos ahora a toda máquina para adelante. A toda máquina con el conocimiento, con las reformas sociales, con el derecho, con todo, ¿vale? Descartes pasa por ser el prototipo del primer hombre liberal. Liberalismo es un tipo de actitud ante la vida y de comportamiento según el cual el hombre se apoya exclusivamente en sí mismo, en su individualidad y en su propio yo para todo. Yo pienso, luego existo, ¿se entiende eso? Y sobre todo, yo soy yo. Y además, toda la humanidad va a ir funcionando. La modernidad y la ilustración es el desarrollo de ese proyecto ilustrado, de ese proyecto cartesiano, de ese proyecto de a la felicidad social por la ciencia. Y eso, ¿cuándo se va a lograr? En el futuro. Y en el futuro todos vamos a hacer revoluciones, ciencia, estados y tal, con esa idea, ¿no? Bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Eso llega un momento en que se acaba? Sí, ¿cuándo se acaba? En el siglo XX, a finales del siglo XX. Y ¿quién dice que se acaba? Hay muchas maneras, hay mucha gente que dice la modernidad se ha terminado, el proyecto ilustrado no ha dado su fruto o ha concluido o… A mí la fórmula que más me gusta de todas las que indican el fin de la modernidad y el fin del proyecto ilustrado es la fórmula de un literato novelista norteamericano que se llama Ray Bradbury, que escribió una novela que se llevó al cine, Fahrenheit 474, que fue muy famosa en esa película. Ray Bradbury tiene una expresión muy, muy famosa, que a mí es la que más me gusta, de expresión del fin de la modernidad, que es, el futuro ya no es lo que era. ¿Cuándo dice Ray Bradbury, no mire usted, es que el futuro ya no vende tanto? Y bueno, ¿y eso llega un momento en que pasa? Sí, ya no vende. ¿Cuándo empieza a ocurrir que el futuro ya no es lo que era? ¿Cuándo se acaba la modernidad? Que ahora vamos a ver cómo se acaba, ¿no? Pero, ¿cómo empieza? ¿Por qué empieza? ¿Y quién la empieza? Bueno, hay otro filósofo, un filósofo francés llamado Michel Foucault, que entre los antropólogos es muy conocido, que tiene unos cuantos libros, el más famoso, uno de los más famosos es el libro Las palabras y las cosas, una arqueología del saber, que dice que la modernidad y el proyecto moderno y el proyecto ilustrado empieza con Don Quijote. Dice, Don Quijote es el modelo de Descartes. ¿Por qué? Porque Don Quijote es el individuo que, por primera vez en la historia de la humanidad, niega y rompe con una identidad que venga del pasado, de los apellidos, de la tradición, de la herencia, y remite su identidad, su consistencia y su realidad, la remite completamente al futuro. O sea, a sus obras, a lo que él va a hacer. Y por lo tanto, pega un corte tangente y radical. Eso no ha pasado antes, nunca, en la historia de la humanidad. Y no ha pasado nunca antes en ninguna otra cultura. Foucault tiene razón. Cuando dice, el primer personaje, o sea, la primera, el comienzo, el punto de partida es el Quijote. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, Don Quijote empieza su vida, primero se cambia de nombre. Segundo, deja sus bienes y su hacienda a la ama. Tercero, adopta un nombre nuevo. Cuarto, él se va imponiendo su... Y luego dice, yo soy una persona nueva. Y lo que yo soy, yo soy Don Quijote. No me conoce, ya me conocerás. ¿Y por qué me vas a conocer? Por lo que he hecho. No me has oído hablar de mí, ya oirás. De manera que la legitimidad de Don Quijote y de su personalidad y su identidad no va remitida al pasado, sino que va remitida al futuro. Los que estáis familiarizados con la filosofía, sabéis que Richard Rorty, un filósofo norteamericano, contemporáneo, dice que la democracia es el tipo de organización social que remite cualquier legitimidad al futuro. Algo es legítimo cuando se propone, se aprueba y si sale bien, vale. Y si no, no. Bien, vamos a ver. Don Quijote es un individuo... ¿Qué hace Don Quijote? Pues, si recordáis, deja, va, se va a la venta, ver a sus armas, coge tal, 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 todo eso. Bien. Ana Laura, aquí hay un sitio, por favor. Ah, vale, vale, bueno. Cuando Don Quijote hace eso, se puede decir, bueno, entonces, como Foucault dice, bueno, el primer hombre moderno, el arquetipo del hombre liberal, no es Descartes, como siempre se ha dicho, sino que Don Quijote. ¿Por qué? Porque Don Quijote es el primero que dice yo. Y además, no solo yo, sino mis actos. Y mi identidad se va a cifrar en mis actos y no en mi pasado. Con todo, como ha puesto bastante bien de relieve Ingenio Marín, el profesor de Antropología Filosófica de la Universidad del CEUS en Alicante, perdón, en Valencia, el antecedente del modelo del individualismo cartesiano o del idealismo quijotesco, fijaos que ese es lo que Don Quijote hace, es suministrar el modelo de lo que actualmente llamamos el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, que es el hombre moderno, que es el hombre liberal, que es el hombre justa. ¿Y el primero es Don Quijote? No. Hay, como Ingenio Marín dice, hay antes que Don Quijote unos individuos que son. ¿Quiénes? Las órdenes mendicantes. Y en concreto, San Francisco de Asís. ¿Quiénes son y qué hacen las órdenes mendicantes? Son unos señores que exactamente igual que Don Quijote renuncian a su pasado, a su nombre, a su herencia y se dedican a irse a las ciudades que están naciendo y se dedican a ganarse la vida y a vivir de lo que ellos mismos suscitan con su actividad. ¿Cuál es su actividad? La predicación. ¿Qué es lo que suscitan con su actividad? La limosna. ¿Con eso viven? Sí, eso es la prefiguración de lo que luego va a ser el mecenazgo y más tarde el salario. Lo que un individuo recibe o percibe por una actividad que él realiza. Y las órdenes mendicantes son los primeros individuos que rompen radicalmente con el pasado. Hacen exactamente lo mismo que Don Quijote. Uno, renuncian a su apellido. Dos, se ponen un nombre nuevo. Tres, inician una actividad completamente nueva. Cuatro, lo que hace Don Quijote sigue unas reglas muy estrictas y muy definidas y determinadas que dice mi vida se va a definir sobre, desde un proyecto ideal. De manera que las órdenes de caballería se construyen sobre las órdenes mendicantes, digamos, con un modelo y eso es lo que hace Don Quijote y se lanza y construye su vida así. Eso es muy inusitado y es muy raro en el siglo XVI, XVII, sí. ¿Por qué? Bueno, desde el siglo XVI hasta el siglo XX es raro, pero cada vez va siendo menos raro. En el siglo XVI cada vez la identidad viene dada por el apellido. Yo soy Álvarez de Toledo o yo soy duque de Medina Sidonia o yo soy, yo, mi identidad viene dada por el apellido. Pero eso cada vez va siendo menos frecuente a medida que el crecimiento demográfico, sobre todo a partir de la segunda revolución industrial y el gran estallido de la explosión demográfica y los gremios estallan en el siglo XVIII y, digamos, los individuos, los gremios que tienen la estructura de órdenes mendicantes, pues entonces ahí salta la individualidad. Recordad que a partir de la individualidad aparece a partir del siglo XII cuando aparecen las órdenes mendicantes. ¿En qué sentido? Pues a partir del siglo XII o XIII es cuando aparecen una serie de inventos como, por ejemplo, el plato individual para coger los cubiertos. Las habitaciones individuales. En el Quijote aparecen mesones y posadas donde hay unas habitaciones individuales y otras comunes. A partir del siglo XIII y XIV empieza la arqueología medieval va encontrando habitaciones individuales. A partir del siglo XII y XIII nacen dos instituciones que potencian muchísimo la individualidad, que son, uno, la banca y, dos, la universidad. La banca quiere decir una institución que le permite a un individuo darle un poco de dinero que él coge para hacer sus proyectos. Y la universidad le da una formación individual para desarrollar una actividad de él solo, por su cuenta. Convertirse, por así decirlo, en profesionales. Y entonces empieza a haber gente que quiere lo que hace dejar su firma y quiere dejar su firma en los retablos y quiere dejar su firma en los cuadros y quiere dejar su firma en las esculturas y quiere dejar su firma en los libros y empiezan a firmar. Y empieza a haber unas costumbres antes inusitadas y rarísimas que es casarse por amor, como ya una vez hablamos hace dos años en una sesión que yo tuve aquí, hace dos años sobre eso. Y seguir uno los propios sentimientos desde ese punto de vista, desde un punto de vista religioso, se diría seguir uno su propia conciencia o desde un punto de vista cartesano. De hecho, eso converge en que aparezca un señor como Don Quijote que efectivamente se constituye como el primer sujeto moderno. Pero digamos, Don Quijote, si coge los 15 primeros capítulos de la primera parte, es todo eso. Y si lo recordáis, así aparece. Claro que es un hombre de su tiempo, como decía Beatriz, pues cómo no va a ser Cervantes y Don Quijote y tal, pero es que su tiempo se está abriendo a eso. Y el individualismo están haciendo y se están abriendo unas autopistas tremendas para eso. Y entonces se lanza por ahí Cervantes y Don Quijote se lanza por ahí. Ahora, eso es la modernidad. A la vez que Don Quijote hace eso, hace eso los estados modernos que nacen entonces. Castilla y Aragón se unen y nace España. Portugal un poco antes se ha constituido como reino. Inglaterra y Francia se están constituyendo y entonces aparecen los estados modernos en los cuales hay una conciencia de lo que ellos son. Yo no soy nada, pero ¿qué voy a ser? Un reino, un estado, una colectividad, y además con un derecho, y además con una fiscalidad, y además con un proyecto imperial. De manera que lo que hace Don Quijote, el proyecto de Don Quijote, es el proyecto de los estados modernos, en paralelo. Bien, ¿y eso qué va a dar de sí en el futuro? Pues ya veremos. De momento estamos nada más que en el siglo XVI. Se puede soñar y Don Quijote sueña y Francisco I de Francia sueña y Carlos V sueña y de España o de Alemania, ¿no? Y entonces, claro que proyecta, ¿no? Y Hernán Cortés sueña, ¿no? Y sueña como sueña Don Quijote. Bueno, ahora vamos a ver qué le pasa o por qué aquí en la modernidad hay un cruce extraño y curioso entre locura y realidad. y quería decir o quería explicar qué es brevemente, qué es la locura, qué es la risa y qué es la realidad, ¿vale? Esto normalmente es un poco raro, pero a los filósofos se les ocurre definir estas cosas para un poco manejarse, ¿no? Vamos a ver. Yo diría que vamos a ver que el hombre en general y el hombre moderno en particular vive en la historia, vive en la construcción científica, vive en el proyecto político, o sea, vive en la ficción. Newton vive en la ficción, Galileo vive en la ficción, Hernán Cortés vive en la ficción y Carlos V vive en la ficción. O sea, como he dicho antes, viven en la historia y para la historia. El primero, yo creo que el primer hombre que percibe que eso es así, que puede sí y que puede haber un peligro ahí, es Ovidio cuando en la metamorfosis escribe el mito de Narciso que no tiene precedentes en la mitología universal ninguno. Narciso es un individuo que se enamora de una objetividad que él proyecta, que su propia objetividad proyectará. Bueno, el mito de Narciso queda ahí y ya luego veremos que es muy raro que el mito de Narciso no haya aparecido antes y no aparezca en otras culturas y sí aparezca en una cultura en la que la literatura, la escritura y la imprenta todavía no, pero digamos luego se va a desarrollar mucho. Una cultura que va a vivir en la literatura, que va a vivir en la ficción, en lo ficcional, en lo objetivo. bien, eso le pasa al hombre occidental y especialmente al hombre moderno, es un hombre que va a vivir y que vive en la ficción. Entendiendo por ficción la ciencia que hace Newton, la política que hace, repito, Felipe II o los programas que tiene Hernán Cortés. ¿Vale? Bueno, y ahora unas características que tiene el hombre y que lo diferencian de los animales en relación con la ficción. Vamos a ver, los animales no hacen ficciones y el hombre sí. ¿Vale? El hombre vive en la ficción de una manera más exagerada o menos, pero los hombres es propio del hombre vivir en la ficción. ¿Vale? Pero el hombre además de vivir en lo ficcional es el único animal que vive en la risa y el único animal que vive en el llanto. Ningún otro animal aparte del hombre se ríe y ningún otro animal aparte del hombre llora. No hay otros animales. Cuando el hombre vive excesivamente concentrado en lo ficcional ni ríen ni lloran. Los locos no ríen y no lloran. Sobre todo no ríen y no lloran con los demás. Cuando un hombre vive demasiado en la ficción en la ficción se evade de la realidad se queda solo. Bueno, el Quijote cuenta la vida del hombre occidental moderno que vive escindido entre dos mundos la ficción y la realidad. ¿Qué es la ficción? La ficción son los proyectos científicos, políticos, económicos, etc. ¿Qué es la realidad? Y ahora vamos a ver qué es la realidad. Esto que digo de vivir en la ficción no le ocurre al hombre antiguo y no le ocurre al hombre medieval y eso los literatos lo podéis saber. No hay novela antes de Cervantes. No hay digamos y la novela es un género literario que empieza con el Quijote y que tiene su culminación en el siglo XIX con Balzac, Victor Hugo, Dickens, Dottoyeski, Tolstoy y Galdós. Para mí el más grande de los españoles, de los novelistas españoles del siglo XIX y un género literario que culmina ahí y muere ahí. Bueno, muere. Yo en eso ya os cedo la palabra a vosotros para que digáis. No lo sé, pero lo que es la novela y cuando... Bueno, Don Quijote es un hombre moderno porque va a vivir en la afición y la tensión entre la afición y la realidad la vive porque cuando Don Quijote se ríe y se ríe con Sancho entonces hace pie en la realidad que es toda la primera parte del Quijote y entonces la distancia que se ha creado desde el principio entre Don Quijote y Sancho porque Don Quijote vive en una afición que Sancho no puede digamos no la cree o no la comparte o tal están ellos dos están completamente hermanados en la risa porque en la risa la intimidad se desarma se abre se hace transparente y se entrega confiadamente al otro no sé cuántos estáis aquí que sois profesores pero si estáis muchos colegas míos aquí tenéis todos tendréis la experiencia de que en los primeros días de curso hasta que los alumnos no responden positivamente al test del humor la clase es reservada y enemistosa a partir del momento en que se produce la primera sonrisa ya a partir del momento en que el alumnado da positivo al test del humor ya somos amigos o sea hay una confianza ¿qué ha pasado? ¿qué es la risa? ¿por qué en la risa pasa eso? ¿por qué un loco no se ríe o no se ríe con otros y cuando uno se ríe ya ha bajado la guardia le coge el cuerpo descuidado y se ríe? y lo mismo cuando se llora ¿por qué los autistas no se ríen? o los esquizofrénicos tampoco y no lloran ni los catatónicos ni ¿por qué? no pueden compartir la vida o la intimidad la realidad con otro ¿no? bueno pues ahora voy a intentar hacer una precisión sobre qué es la locura qué es la risa y qué es la realidad brevemente ¿eh? vamos a ver locura es una palabra que existe en todas las culturas y en todas las lenguas en nuestra cultura occidental en la Grecia Antigua en Roma existía una palabra para locura que luego ha pasado a toda la lengua vernácula que es manía manía quiere decir obsesión fuerza implacable agitación cuando hablamos de trastorno bipolar y de fase maníaca es de un hombre muy activo y eso ¿no? luego otra de las palabras que se usaba para la palabra locura es moría que es la palabra de digamos parálisis de y se corresponde más bien con lo que en el lenguaje ordinario llegaba una persona alguien que no tiene debilidad mental que no tiene fuerza para la acción o ese otro tipo esos son los dos tipos de locura que se conocen en la antigüedad y que se transmiten etimológicamente en nuestra lengua bueno vamos a ver nuestra cultura inventa una otra palabra distinta especial que no lo hay en ninguna otra cultura que no quiere decir locura y que es muy específico y muy propio nuestro que es irracional ¿qué quiere decir irracional? irracional en griego se dice a logos a logon logon quiere decir a logo también quiere decir ilógico a logo quiere decir que no tiene medida desmesurado irracional quiere decir no es tan peyorativo para nosotros la palabra irracional como maníaco o como esquizofrénico este tío es irracional o este hombre es irracional quiere decir bueno pues este tío no tiene sentido común no te puedes fiar de él funciona al margen de las convenciones pero vale a logo irracional quiere decir que funciona al margen de las convenciones las convenciones son las medidas y las medidas son los acuerdos y eso es el sentido común bien entonces la convencionalidad es lo que a todos nos hace compartir qué son las cosas y el lenguaje está montado sobre la convencionalidad tanto es así que como los filólogos saben y los filósofos también se dice que una palabra es una voz significativa convencional que los términos son convencionales que se conviene y se acuerda en que las palabras significan eso por convención de manera que todo nuestro significado todo nuestro orden es convencional ¿vale? bien de manera que locura es que no participa de lo que todos digamos los hombres viven y que además tampoco participa de las convenciones ustedes dicen una mente que no opera con eso ¿vale? ahora vamos a ver qué quiere decir risa risa Aristóteles dice que es una situación en la que se produce un cruce entre lo real y lo irreal y que es algo que solamente capta el intelecto humano y por eso dice que la risa es un propio del hombre que no se da en ningún otro animal porque los animales no tienen intelecto Aristóteles no da una definición de risa tan clara como la que da Kant Kant da una definición de risa que inicialmente parecía un poco chocante pero que ahora voy a aclarar dice la risa es la resolución de una ansiosa espera en nada de pronto por ejemplo uno bueno una ansiosa espera uno ve que alguien va andando por la calle normalmente que pisa un plátano resbala y se cae y a uno le da la risa ¿por qué? dice hombre uno no espera que alguien se caiga sino que va andando por la calle con su dignidad o su cosa y tal pues entonces y luego tampoco es que uno esté ansiosamente esperando que siga y tal sino que bueno pero digamos algo que de pronto rompe con lo convencional con lo que uno espera o vamos a ver voy a intentar decir digamos que la risa es tiene una primera forma institucionalizada para la convivencia social en lo que se llama el carnaval que probablemente tiene su primera edición en la ciudad de en Asiria en la ciudad de Ur en el milenio cuarto antes de Cristo cuando aparecen las primeras ciudades aparecen las primeras fiestas de carnaval que son las primeras fiestas de carnaval las primeras fiestas de carnaval son la risa institucionalizada en qué consiste la risa institucionalizada en los cambios de todas las convenciones o sea las mujeres se visten de hombres los hombres de mujeres los reyes de mendigos los mendigos de reyes los esclavos de libres de señores digamos eso que aparece así en Ur tiene para nosotros la forma más conocida en las Saturnales romanas y luego en nuestros carnavales el carnaval es la forma en que institucionalmente una sociedad cuando nace y se constituye como tal rechaza la afirmación de que las convenciones puedan ser absolutas ¿se entiende eso? la institucionalización el carnaval en cuanto a institucionalización de la risa es la negativa de la humanidad a aceptar que las convenciones puedan ser absolutas ojo porque la modernidad nace absolutizando las convenciones eso es lo que hace Descartes y Newton y Galileo y Cervantes perdón Cervantes Don Quijote y Carlos V y Hernán Cortés y absolutizan las convenciones y eso por decir el orden social no es convencional absoluto y eso ¿hasta cuánto dura? hasta cuando Ray Blackberry dice que el futuro ya no es lo que era dura hasta el momento en que alguien o una serie de personas empiezan a escribir de forma que y a mostrar que no puede ser verdad que las convenciones sean absolutas leo un texto de las palabras y las cosas de Michel Foucault el libro con el que se inicia tomando a Don Quijote como paradigma de la modernidad Michel Foucault empieza el libro Las palabras y las cosas una arqueología de las ciencias humanas con esta especie de confesión intelectual leo este libro dice nació de un texto de Borges el texto cita cierta encicopedia china donde está escrito que los animales se dividen en a pertenecientes al emperador b embalsamados c amaestrados d lechones e sirenas f fabulosos g perros sueltos h incluidos en esta clasificación i que se agitan como locos j innumerables k dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello l etc m que acaban de romper un jarrón n que de lejos parecen moscas en el asombro de esta taxonomía lo que se ve de golpe lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento es el límite del nuestro la imposibilidad de pensar esto así pues que es imposible pensar y de que imposibilidad se trata eso es la risa la risa pero bueno la risa es tal y como Foucault el recuerdo la traer a primer plano que ninguna convención que la convención no puede ser tomada como absoluto que no hay ningún sistema de clasificación que sea el sistema de clasificación de los sistemas de clasificaciones y por lo tanto que no hay ninguna convención que agote la realidad y por lo tanto que la realidad es más rica que cualquier convención y que es más profunda y es más allá y que por lo tanto cualquier sistema de clasificación es precario ah pero entonces la ciencia no lo es todo el estado no lo es todo el derecho no lo es todo y la el relato no lo es todo o las organizaciones o la ordenación no lo es todo o sí y ahora hemos dicho que es locura digamos algo que la cordura es medir todos la mente medir de una determinada manera todos lo mismo o bien no poder medir risa es el captar a la vez lo real y lo irreal bueno esto es real y esto no o digamos yo espero que esto se produzca pero se produce lo otro y entonces el cruce de lo real y lo irreal ser y la nada claro por eso los animales no se ríen por eso los pobres autistas no se ríen por eso los esquizofrénicos no se ríen han perdido el sentido de lo real no la razón un loco no ha perdido la razón lo que ha perdido es el sentido de lo real y entonces el cruce de lo razonable de lo ficticio y de lo real y eso es lo que produce la risa y ahora ¿qué quiere decir realidad? bueno realidad los filósofos dicen por ejemplo Kant dice que lo real es el fondo insondable de lo que queda en lo empírico un fondo que no puede ser conocido nunca la cosa en sí muy bien pero Hegel dice también completa lo que quiere decir un filósofo cuando dice realidad dice realidad es la coincidencia de lo empírico con el ideal por ejemplo esta mujer es una verdadera madre o no es realmente una madre es realmente una madre cuando lo ideal coincide con lo empírico y además hay un fondo insondable bueno eso quiere decir realidad un fondo insondable en que lo ideal coincide con lo empírico y hay además un fondo insondable bueno el asunto es la modernidad el proyecto ilustrado y don Quijote considera que la realidad puede ser envuelta en convenciones y ordenada en convenciones y además o sea que la realidad está demasiado desordenada que hay demasiadas cosas que no sabemos y por eso yo tengo que arreglar el mundo tenemos que arreglar el mundo y como lo tenemos que arreglar lo vamos a poner en orden y entonces ahora ya va a estar bien y eso es lo que cree don Quijote y eso es lo que cree Felipe II y eso es lo que cree Francisco I lo que a lo mejor no sé si eso es lo que cree Cervantes o no probablemente Cervantes no está muy seguro de que eso se puede hacer creo diría yo Cervantes no está seguro de eso y pone en su novela todas todas sus ilusiones y todas sus reservas ante la modernidad creo yo bien el punto 3 que es la conexión del Cervantes de Don Quijote y Sancho en la risa pues eso es todo este libro que es la primera parte del Quijote yo hay una de las cosas que más me ha asombrado aquí en el Quijote es ver todas las veces que Don Quijote va poniendo los ideales y va la decisión entre lo real y lo ficcional en el Quijote es el intento de ordenar toda la realidad en un sistema ficticio pero la pretensión de ordenar lo real en un sistema ficticio eso es el derecho eso es la justicia eso es la la ciencia eso es ahora lo vemos así en la modernidad se pensaba que la ciencia es la verdad y no un modelo teórico de organización de las cosas y que el derecho es la justicia y no un modelo convencional de organizar las cosas pero Don Quijote está convencido que él va a hacer la justicia y que él va a decir la verdad y que bien y entonces él se mete en un mundo como digamos la modernidad y Don Quijote y Sancho de eso no está seguro y entonces están separados hasta que conforme ellos se van encontrando cada vez más en los momentos en que la realidad los derrota y se encuentran y se ríen para mí el momento de máximo por así decirlo yo diría de conexión de Sancho y Don Quijote es el capítulo 20 de la primera parte que es la aventura de los mazos de Batán de las mazos de Batán cuando Don Quijote va y entonces pasa tanto miedo que se le descompone el estómago a los dos entonces uno y digamos pasan fatal cuando hay la no a Don Quijote se le descompone el estómago a Sancho y entonces pero también Don Quijote pasa muchísimo miedo él está dispuesto a morir cuando ya se hace día y ven aquello que aquello lo que dice Kant la resolución de una ansiosa espera en nada y que los mazos de Batán no es nada sino que no es nada más que mazos de Batán los dos se mueren de risa cada uno del otro y los dos de ellos mismos esa es la quinta o cuarta o sexta vez que Don Quijote y Sancho se ríen juntos y se ríen mucho y entonces a partir de ese momento esto es cuando Don Quijote empieza a llamarle a Sancho hermano hijo y cuando después empieza a tener confianza cuando Don Sancho le cambia el nombre Don Quijote empieza a aceptar también ser el caballero de la triste figura y no solo el héroe y entonces ahí Sancho y Don Quijote se hermanan en una comunidad humana que es la risa eso es lo que ocurre así en la primera parte y para terminar la conferencia en la última parte se vuelven a hermanar en el llanto los dos y cómo y por qué se vuelven a hermanar en el llanto esa es toda la segunda parte la segunda parte sigue Don Quijote con los mismos proyectos de construir el mundo ficcionalmente de organizar todo el mundo toda la realidad en un orden ficcional y eso es un esfuerzo titánico vamos a ver ese esfuerzo titánico es el esfuerzo titánico de la modernidad y Sancho lo intenta y lo lleva a cabo y Don Quijote también uno en todos los primero en todos los consejos que Don Quijote le da a Sancho cuando se va a la insula en todos los casos en que Sancho tiene que administrar justicia entonces Sancho es capaz de meter en orden el caos de la realidad dentro de un orden ficcional y hace justicia y la hace bien porque todos los casos de justicia y todo lo resuelve admirablemente todos los consejos que le da Don Quijote a Sancho sobre cómo hay que hacer justicia son explicaciones muy buenas de cómo hay que se puede integrar lo real caótico en lo ficcional para ordenarlo y Don Quijote lo logra eso y los amigos cada vez que casan a enamorados cada vez que resuelven por así decirlo un conflicto cada vez que redimen a un cautivo o lo que sea pero al final tanto Sancho como Don Quijote caen derrotados los dos digamos el intento de la tensión entre para integrar el mundo ficticio y el real en ese mundo los dos caen derrotados quien derrota a Sancho a Sancho le derrota como recordáis su victoria ante los que atacan la insula barataria y le van a vencer y entonces él los vence a todo y entonces bueno entonces Sancho de pronto siente cuando incluso aunque él haya vencido sepa él que es broma o no da igual incluso aunque él sepa que haya vencido sabe que no puede más o sea que la tarea de organizar ficcionalmente el mundo real es algo que le supera que no puede más dice yo lo siento yo me voy me voy no puedo no puedo aguantar más tiempo esto yo me voy a mi insula me voy con mi burro me voy a la familia que es lo que Hegel dice que no pertenece al orden de la historia la familia por lo tanto no pertenece al orden de la ficción la familia el burro la esposa los hijos claro como va a pertenecer la familia al orden de la historia para nada o y Sancho dice no yo no quiero vivir responsabilizarme de la tarea de organizar ficcionalmente el mundo real para realizarme a mi mismo bueno lo puedo hacer durante un tiempo puedo hacer pero ya un momento no puedo más y Don Quijote se retira cuando lo vence el caballero de la blanca luna Don Quijote dice bueno llega un momento en que no puedo no la tarea el hombre la tarea de organizar ficcionalmente un mundo real caótico bueno cuando él le vence el caballero de la blanca luna pues él dice bueno vámonos a hacer una vida pastoril y tal y idealiza empieza a hacer a ficcionar la realidad pero ya luego se cansa y ya no puede más y entonces él ya no puede más y llora con Sancho y Sancho llora con él y el lector llora con Sancho y el lector llora con Don Quijote y vuelven a estar hermanados como antes lo estuvieron en la risa y ahora lo están en el llanto y vuelven a ser sí mismos diciendo bueno un momento y eso es lo que aprende el hombre moderno y aprende la modernidad que y se acaba la modernidad cuando el hombre aprende y con esto termino que la tarea de organizar ficcionalmente el mundo es una tarea que supera con mucho los recursos humanos y las capacidades humanas a partir de un determinado momento en que la complejidad es tal que uno no puede hacer eso no puede dedicar su vida a eso puede dedicar una parte de su vida un tiempo de su vida durante un tiempo a un tipo de tarea luego no luego se retira luego se repliega a su casa a su familia y dice bueno esa tarea va a corresponder a la realidad misma el hombre moderno se jubila se retira y esa tarea por así decirlo la deja confiada es tan compleja que hay que confiarla a la realidad misma o dejarla a la humanidad misma o dejarla a Dios mismo que es el modo en que es posible un retiro pacífico si uno se ha reconciliado con la realidad reconciliarse con la realidad es decir bueno hasta aquí puedo yo esto es lo mío yo he hecho esto y yo confío en que esto que es lo que hace Don Quijote irá bien o Sancho reconciliarse con la realidad que de alguna manera es perdonar a Dios bueno yo lo he intentado pero ya ya no puedo más y ahora es el momento de retirarme y eso se retira Don Quijote se retira Sancho se retiran y ahora se retiran hasta los papas se retiran no, no eso que yo he hecho lo que he podido el que venga atrás que haga lo que pueda no yo esto no supera mucho a todos eso es la superación de la modernidad y eso es el final del Quijote yo también se puede decir como dice uno de los filósofos más emblemáticos de la fin de la modernidad que es Wittgenstein que dice ¿qué me importa a mí la historia? la ficción y otra manera es que dice Wittgenstein cuando él muere dice no lo entendáis mal pero todo está bien como está para que no entendáis mal a Wittgenstein diré que el final del Quijote podría acabar con esas palabras de Wittgenstein o con estas otras palabras que son una cumbre de la poesía latinoamericana cultivo una rosa blanca en marzo como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo cardo mi espina cultivo cultivo la rosa blanca agradecemos al doctor Jacinto Choza su intervención y bueno ahora tenemos un breve tiempo para preguntas porque tenemos la tercera mesa de ponencia pero si hay algún comentario alguna pregunta hay que tener en cuenta que la derrota de Don Quijote y de Sancho tiene que ver con la manipulación que hacen los duques de la vida de ellos le quitan la libertad a ambos porque Don Quijote empieza a llevar una vida sedentaria cuando él estaba acostumbrado a ir por los caminos y a Sancho Panza le ponen un médico que siempre le está impidiendo que coma las comidas que él quiere entonces él se jarta de eso también también esa es una manera de entender la derrota la convencionalización de la travesía de la lucha por una vida convencional tramposa por parte de los duques sí aunque vamos a es que la modernidad es tramposa ella misma el programa cartesiano es tramposo porque el exceso de convencionalidad o cualquier forma que vamos a ver si queremos convertir la vida en ciencia en sistema científico se puede convertir en un suplicio nadie le da una bofetada a su hijo científicamente ni un beso a su esposa científicamente ni prepara una tortilla científicamente ni pasea científicamente ni lo hace con arreglo a los derechos humanos ni nada claro bueno vamos a ver también es posible que los duques le quieren dar más de su mismo jarabe a Sancho y más de su mismo jarabe a Don Quijote tú quieres ciencia pues toma tres tazas o tú quieres derecho oye deja vivir un poco digamos bueno sí efectivamente hay todo eso cruce pero y yo tú tienes razón pero yo solo estaba haciendo el paralelismo entre la modernidad como por así decirlo un periodo en que la ficción por así decirlo se hipertrofia de alguna manera y el Quijote no tampoco quería agotar las comparaciones porque no queda bien y no es bonito y igual no es verdadero y no sino como el título del congreso era ¿qué tiene que decir la segunda parte del Quijote sobre la modernidad y después de la modernidad? pues yo a mí me parece que lo que tiene que una de las no lo que sino una de las cosas que puede decir la segunda parte del Quijote sobre la modernidad y sobre la post historia es esto ¿no? tampoco es una crítica implacable y feroz a la a la modernidad la modernidad tiene grandísimos logros y por ejemplo los derechos humanos por ejemplo la ilustración universal que todo el mundo sepa leer y escribir por ejemplo la urbanización digamos la administración de justicia y todo eso o sea no es que uno no se pueda no pueda realizarse a sí mismo en la afición que puede por así decirlo no es que puede sino que debe a lo mejor ninguno de nosotros podemos realizarnos a nosotros mismos si no es desempeñando bien nuestro papel o sea yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un papel de académico ser académico es un papel y ser padre es otro ¿no? no podemos realizarnos ninguno a nosotros mismos al margen de ese papel pero el sí mismo y la realidad pero también podemos perdernos en el papel de hecho Sancho él sabe que su esposa se va a perder en el papel y Don Quijote sabe que la esposa de Sancho se va a perder en el papel y Don Quijote le dice a Sancho ojo no te pierdas en el papel porque lo más fácil es perderse en el papel ¿qué es el papel? la ficción en la que uno se imagina en el poder en la riqueza y en la fama Don Quijote no se pierde en el papel porque la fama él la quiere para un sí mismo ¿no? creo yo no sé esto es muy complicado ¿no? como decíamos esta mañana mi propuesta de interpretación no pretende ser ni exclusiva ni definitiva simplemente pues una manera de ver desde el punto de vista que yo trabajo que es la filosofía de la cultura la historia cultural así un poco no